Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos amigos y seguidores del OpDent. Este martes es un martes muy especial para todo el equipo de Alta Técnica Dental, porque hoy tenemos dos actividades muy importantes, como ustedes recuerdan. Hoy comienza el curso de fotografía de macro y micro de Carlos Ayala, el cual se está llevando a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Alta Técnica Dental. En algún momento nos conectaremos con ellos para poder también saludarnos, que conozcan a Carlos y que vean cómo un curso de fotografía dental se lleva a cabo con muchísimo entusiasmo y con la familia de Alta Técnica. Ese es uno. Entonces, de entrada les queremos decir que Ángel, normalmente Maquito, nuestro camarógrafo, hoy no está aquí porque como él es el fotógrafo de la revista, está también tomando el curso con Carlos. Entonces les pedimos muchísima paciencia porque en realidad estamos haciendo aquí milagros con todo nuestro equipo de trabajo porque estamos divididos en estas dos secciones. Así también queremos felicitar a todos los que han venido para tomar el curso, han venido incluso de Estados Unidos, de Argentina, está el doctor Jack Goldberg. Hay clínicos, hay técnicos trabajando en equipo, lo cual de verdad está rindiendo los frutos que esperábamos y que día a día Alta Técnica Dental se esmera por tener este tipo de dinámica entre clínico y técnico que si tenemos como métodos de comunicación mucho más fiables y estables, tal cual es una buena fotografía, lograremos prótesis de alta calidad. Muy bien. Quiero contarles por qué también este martes es un martes especial y es porque el invitado que tenemos hoy es el doctor Jorge García y necesito contarles cómo es que nos conocimos. Tal como ustedes recuerdan, el doctor Polo, Leopoldo Becerra, lo conocí por medio de un gran técnico dental, amigo mío, Tomás Graber. Tomás nos llevó al consultorio de Polo, ahí hicimos alguna dinámica con él y fue que lo invitamos al foro y Polo ha tenido la oportunidad y nosotros el placer de tenerlo aquí dos veces. Y Polo es un ortodoncista, yo hablé con él y le dije oye Polo, necesito ortodoncista, revísame y entonces bueno, un jueves me cita en su clínica para tomarme todo lo que son las impresiones, todo esto con un escáner intraoral buenísimo que después también les diré eso de las nuevas tecnologías y de ahí me dice, oye, no, pues vámonos a comer, no, no, pues sí. Y cuando salimos, no sé si ya estaba la reunión ahí o la cita, pero llegó el doctor Jorge y bueno, como saben, pues él también es un gran ortodoncista, amigo de Polo y pues que lo capturo allí y empezamos a hablar acerca de todo lo que es los proyectos profesionales porque tanto Jorge como Polo tienen varios proyectos en común y me enteré del hecho de que se dedican a todo lo que es entrenamientos para la vida, lo que en algún momento se conoce como coaching, pero al ser dentistas entonces tienen totalmente enfocado la cuestión del entrenamiento mano a mano que te llevan desde la mano para lograr las metas y fue algo de lo que estuvimos hablando en esa comida. A mí en realidad me impactó, me impresionó y quise compartirlo con ustedes porque ustedes saben que todas las joyas que yo conozco las traigo y si se dejan, están aquí en el foro. Entonces el día de hoy vamos a tener al doctor Jorge García, quien es ortodoncista de muy alto nivel, él vive en Cuernavaca, vino aquí de verdad con todo el entusiasmo de compartir con ustedes cosas muy importantes y pues a ver, Jorge, ya estás más que embarcado aquí, yo te lo advertí, creo que Polo también, ¿no? Pero va a ser un día bastante productivo y divertido. Me interesaría que me contaras primero la parte como dentista. ¿Qué haces tú como ortodoncista? A ver, cuéntame. Ok, bueno, primero quisiera darles un saludo a todos, porque sé que ahorita hay mucha gente que está viendo aquí nuestras experiencias, las cosas que vamos a poderles compartir, entonces quiero darte también las gracias por invitarme a este foro y gracias a todos ustedes. Es un placer. La vía internet, ¿no? Ahora se maneja. Bueno, yo tengo pues 30 años ya de haber salido de la especialidad de ortodoncia y desde que salí me he dedicado a hacer ortodoncia clínica. Dentro de ese camino encontré ya hace algunos años, alrededor de 5 o 6 años, un sistema innovador, muy, muy efectivo. De verdad, los casos, como digo, ahora te quedan guapos, los dientes quedan padrísimos. Es la parte de tu profesión en donde tú estás expresando realmente ya toda esa preparación, pero dándole ya un toque, pues, mágico, un toque magnífico, donde hoy, pues, sí puedo estar muy satisfecho con los resultados. Antes, cuando tú presenciabas un curso y veías a los doctores cómo te pasaban los casos, y decías, híjole, yo quiero que me queden así. Y, bueno, vas entrenándote y vas haciendo las cosas para ir cada vez siendo un mejor profesionista. Y con este sistema, después de otros que he probado, de verdad se me hace muy práctico, las cosas llegan a su óptimo resultado, el tiempo es mucho menor, la molestia, el confort para el paciente mejora, las molestias disminuyen hasta un 50%, las visitas al consultorio, puedes verlos cada dos meses. Entonces, el paciente en sí tiene un gran ahorro global, porque, pues, el tiempo, sabemos que eso no se recupera, en dinero, pues, el transporte y en confort, que eso es lo que básicamente a mí me mueve. ¿Cómo puedo yo a mi paciente darle un mejor confort con lo que yo hago? Y en la clínica, pues, es mucho más fácil los protocolos, más sencillos de manejar, menos stock, porque lleva el 1, 2, 3, es de verdad muy sencillo, sí se aprende. No se necesita muchísimo para dar ese cambio, porque son algunas variantes, pero teniendo buenas bases de ortodoncia, tú puedes realizar tratamientos de verdad impresionantes, ya en alguna ocasión posterior podremos mostrarles algo de lo que va a evolucionar. Ya estás embarcado para hablar. Estamos. Para hablar todos. Ok, ya, lo hacemos. Ahora, me gustó mucho la plática que tuvimos de esa comida con Polo, porque en realidad me impresionó, te soy honesta, yo con mi hijo tengo un niño de 5 años, y me interesa mucho su desarrollo como ser humano, como ser único y repetible en el universo, y en realidad siempre lo estoy incitando, igual su papá siempre para que hagamos deporte y todo esto, y natación, ¿no? Y siempre Lalito, mi hijo, dice, yo voy a ser un deportista de alto rendimiento, mami. Y digo, ay, ojalá que sí, ¿no? Entonces, pero la verdad es que yo no conozco, hasta el día de, bueno, hasta ese día yo no conocía a alguien, ni siquiera cercano a un deportista de alto rendimiento. Cuando yo hablé contigo, ahí en la comida con Polo, tú dijiste que además eras entrenador, y en la cuestión también del deporte, o sea, ahora que es coaching, bueno, coach y todo esto, lo que es, me fascinaría, ya nos dijiste, como ortodoncista, yo sé que eres realmente bueno, sé del nivel que estamos hablando. Pues hay de estos y peores. Pero ahora, en la parte de coach o de entrenador, hablabas incluso de los pumas y todo esto, a ver, cuéntame esa otra sección de tu vida. Ok, bueno, yo siempre he hecho deporte desde niño, y siempre estuve enfocado a entrenamientos grandes, yo estuve jugando hasta las reservas profesionales de los pumas de la universidad, estuve también en el primer equipo del Morelia. Les platico esto porque, pues, tengo ya una disciplina en cuanto al deporte, llegó un momento en el que, bueno, tienes que cambiar ya esa actividad, es dejar el profesionalismo y, pues, enfocarte a otra cosa, ¿no? Pero estudié la licenciatura en la UNAM, el posgrado, ortodoncia, pero nunca dejé el deporte a un lado, siempre he tratado de hacerlo de la mano. Y empecé a hacer un deporte que es fascinante, que es el ciclismo, dentro de las disciplinas deportivas, que a mí me gustaron, fue eso, triatlones, pero esa parte del ciclismo fue un reto que yo me propuse en cuanto a mi desarrollo personal. No iba a haber cámaras, no iba a haber medias de oro, no iba a hacer un libro, que, bueno, ahora sí lo voy a hacer. Entonces me propuse cruzar Estados Unidos en bicicleta. Entonces empezamos un día en Los Ángeles con una maleta, otro jersey, otro shorts, un cepillo de dientes, obviamente, una gorra. No podía faltar. Y bronceador. Y unos tenis. Esa fue la aventura que realicé. Dentro de ese proyecto, llegamos a Vancouver, una luna llena, espectacular, llegando de noche, fueron más de 3 mil kilómetros. Ahí viví todo. Todo lo que tú me puedas preguntar hoy. Descompensaciones, frustraciones, enojos, alegrías, llanto, todo lo que tú me digas. Miedos. En esos bosques hay animales salvajes. Sí, sí. Un puma se nos cruzó a 10 metros en la carretera. Hay alces, osos. Bueno, todo lo que me digas, hay. Hay fríos, vientos, de todo viví. Entonces eso me dio, pues, una base para quererlo compartir. Obviamente esa preparación y esa disciplina personal, pues, te lleva y lo proyectas después en tu vida. En tu vida donde, pues, tu vida debe estar llena de éxitos. Los éxitos están basados en las experiencias de muchas cosas que le ponemos fracasos, pero ese nombre no es, son experiencias y aprendizajes que te van a llevar al éxito. Entonces cuando tú combinas esto en tu vida personal y profesional, bueno, pues, te vuelves, como digo, un monstruo. Un monstruo en el sentido de que nada te va a parar. Nada, nada te va a parar ni nadie. Porque tú estás bien enfocado en qué es lo que quieres en la vida. Entonces, por una situación de querer experimentar más, un día en el radio escuché, pues, para ser un diplomado, una certificación internacional en coaching. Entré, me certifiqué, tomé el diplomado y después de ahí empezaron a llamarme para lo que hacía de deporte en otras áreas, porque un coach puede ser coach empresarial, de vida, y un coach deportivo. un coach es el que te va a llevar de la mano para que tú logres tus metas. Entonces, es un entrenador. Ahora es, pues, un, soy un entrenador tridimensional, abarcando cada una de esas áreas. he dado asesorías y entrenamientos para empresas muy grandes como farmacias similares, General Motors. O sea, la cuestión de entrenarte como persona te va a llevar a campos que hoy no imaginas. Entonces, esa parte me fascina y obviamente, pues, lo practico en mi consultorio primeramente, a todo mi personal en la clínica, pues, les hacemos unos entrenamientos en las montañas. Te postran, tengo ahí talleres también que realizamos con empresas en donde es vivencial totalmente, donde hay retos, no es de alto rendimiento ni extremo. Sí, no, si comprendas tú. Pareciera que es, pero obviamente todo está diseñado y estudiado para. Para que te pueda. He llevado personas de 70 años, personas sedentarias, no tienes que gozar más que de buena salud. Entonces, más o menos este es el panorama y hoy, pues, les quiero compartir enfocado, obviamente, a la parte dental, que de verdad te agradezco muchísimo esta oportunidad y, pues, si quieren, empezamos. Bueno, dame, nada más voy a leer, chicos, rápidamente los saludos que ya tenemos y como les digo, creo que este día va a ser, ya está siendo fabuloso, netamente extraordinario y es un día en el que quiero que vean al grandioso ser humano que es Jorge como persona, como profesional profesional y en realidad este, todo lo, le provecho que podamos sacar de esto, de verdad, pregunten lo que sean, yo voy a pasar aquí sus preguntas y necesitamos aprovecharlo. Bueno, primeramente, voy a saludar a nuestro gran amigo Enki García, quien está en el puerto de Veracruz viéndonos y Enki, te agradezco muchísimo el esfuerzo que estás haciendo porque Enki es una de las personas que está juntando el grupo de estudio en Veracruz y me dice Alma, ya tengo como a 30 colegas que están dispuestos al siguiente sábado a estar conectados para ver el grupo de estudio, ¿cómo lo hacemos? Porque también queremos nosotros estar en contacto. Así como Enki, chicos, yo les digo, todos ustedes pueden juntarse en esas células que le llamamos grupo de estudio en tu ciudad, no importa en qué país esté, no importa en qué ciudad, les iremos dando instrucciones posteriormente para que el sábado 30 de enero estemos viendo el grupo de estudio de biomecánicos diseño de removible de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde Tiempo de México y que podamos conectarnos para poder estar todos totalmente hombro a hombro aprendiendo, lo único que se requiere es que tengan hojas blancas y un juego de geometría. Es totalmente gratuito, pueden estar presencial en la calle Dobro Mundial 490 Colonia Narvarte o conectarse. Les recuerdo que el grupo de estudio no quedará grabado en YouTube, solamente tendremos la oportunidad de participar los que lo estemos viendo en el instante. Y muchas gracias Enki por ese gran esmero que estás haciendo por la odontología en Veracruz principalmente. Tenemos saludos de Roberto Montero quien nos manda saludos del Estado de México, a José Esteban Rodríguez desde España, a Rafael Estrada saludos desde nuestro Nuevo Progreso Tamaulipas, a Luis Mendoza también nos manda saludos, desde Morelia Verónica Robledo, tenemos también saludos de José Esteban, nos dice que está desde La Rioja, España, Luis Mendoza desde Cuautitlán, tenemos a Víctor Alba desde Tehuacán, Puebla y nos están diciendo por fin puedo verlos, estoy enamorada de vuestros cursos, un saludo muy grande desde Alicante, muchísimas gracias, Calef León ya está listo también, Andrés Umanzor nuestro corresponsal en Honduras, muchas gracias Andresito y también aquí entonces aprovecho chicos de los países donde nos estén viendo contáctenos porque tenemos un corresponsal de Alta Técnica en ese país y con ese corresponsal nos empezamos a organizar para que los cursos que ustedes vean aquí o la introducción a curso los llevemos a su país de manera presencial si se junta el grupo necesario, esto es importante que lo sepan y nos dice aquí ya estoy presente en el op-den Miguel Entensa aquí Miguel nos está diciendo yo quisiera dar un op-den sobre estética rosada en prótesis fija también entonces Alta Técnica Dental ofrece el foro para que cualquiera que desee venir a compartir una técnica pueda venir a hacerlo de manera gratuita porque esto se enriquece en lo que todos estamos dando lo que es nuestro y lo que deseamos compartir profesional y como seres humanos creo que tú no sabías Jorge en realidad como que como se maneja el foro o sea es un foro que estamos aquí Alta Técnica Dental tiene casi 20 años en todo lo que es educación para técnicos dentales y dentistas y ahora que abrimos esta parte entonces estamos teniendo esas transmisiones en vivo donde nos ven gente de todo el mundo y después el video queda colgado en YouTube paralelamente resulta que las personas que nos están viendo se están dando cuenta que nuestra labor realmente es compartir lo mejor que yo puedo encontrar en cuestión de odontología y entonces la confianza de cada uno de nuestros seguidores está en esas transmisiones y en los invitados que tenemos entonces no es por cargarte de mayor compromiso y responsabilidad ya quedé ahí entonces muy bien pero todos nos enriquecemos o sea todos vienen pueden el foro es abierto pueden venir y compartir y nos están viendo células de grupos de 10, 20, 30 personas alrededor del mundo entonces es muy muy bonito esto después dice aquí con todo gusto nos escribimos este inbox y armamos la fecha con todo gusto después nos saluda Alejandra Gutiérrez desde Proadental Nuevo León Monterrey José Daniel Santiago dice ¿qué tal? saludos desde San José del Cabo Baja California Sur Javier Arias desde León Guanajuato y desde Ecuador está Iván Moya y desde Tijuana Giovanni Dent muchísimas gracias chicos los menciono a todos por nombre porque realmente los tenemos en nuestro corazón y agradecemos el que estén puntualmente dispuestos a aprender y aventarnos en esta nueva aventura así que empezamos ahora sí Jorjito bueno pues yo quiero compartirles herramientas que pueden utilizar bueno que no es que puedan estoy seguro que las van a utilizar así como yo las utilizo y me han dado bueno resultados excelentes en mi vida personal quisiera que pusiéramos la diapositiva para dar comienzo hay aquí una palabra que resalta protesista conviértete en un protesista de élite pero que es el protesista en sí el protesista está compuesto de dos de dos personas el protesista que elabora el producto que es la prótesis en sí y el protesista que coloca el producto en el paciente pero sin uno no hay otro y sin el otro no hay uno entonces es una sinergia es un tejido de los dos haciendo un solo producto un arte porque ese arte está en las manos de cada uno entonces es importante que el protesista sepa hacia dónde va dirigido su trabajo su dedicación hacia dónde va dirigido esa inspiración porque muchas veces de verdad se inspiran son artesanos y ahorita les voy a platicar esa parte esa elaboración de ese producto que es una prótesis va dirigida a satisfacer una emoción en el paciente lo mismo que el protesista en el sillón dental que es el dentista el doctor no va a devolverle nada más la función no va a devolverle nada más la estética lo que estamos trabajando realmente son emociones emociones humanas ¿por qué te va a ver a ti un paciente como dentista? porque o algo le molesta o tiene un dolor o estéticamente pues no se ve bien entonces es una emoción que él te está manifestando quiere él depositarte toda su salud dental bucal en tus manos ¿sabes la responsabilidad que tenemos como dentistas? llegan y muchas veces te depositan la de su hijo que es lo que más quieren así como decías hace ratito oye pues mi hijo que pues lo adoro imagínate cuando vas a un doctor y dice doctor pues está en sus manos entonces la responsabilidad que tenemos nosotros como doctores y como protesistas es bueno grandísima entonces tenemos que saber que eso es lo que nosotros tenemos que proporcionar en cuanto a nuestra mejor dedicación y que esa parte de la emoción del paciente quede totalmente satisfecha cuando tú te enfocas en las emociones del paciente por automático por consecuencia por ende los pacientes te van a seguir recomendando ¿por qué? porque los haces sentir bien generas confianza exactamente no es nada más esa parte de abra, cierre le quedó bien el color muchas veces los pacientes se sientan y nos platican cosas muy muy personales y no somos psicólogos la tenemos que hacer a veces de psicólogos entonces imagínate cuál es el contacto para que tú des a tu paciente esa parte de lo mejor de ti por eso protesista es el técnico más el dentista eso significa la palabra protesista y los dos yo he visto hacen maravillas maravillas porque los dientes puestos en boca centrales que yo he visto que yo como dentista me ha costado trabajo decirle este cuál es el derecho o el central izquierdo están tan caracterizados por el diseño del técnico el técnico obviamente pues tiene que dar un sellado perfecto y la oclusión perfecta entonces es esa amalgama entre estos dos pues artistas profesionales profesionales que elaboran esta clase de trabajo no entonces nosotros normalmente vemos que el paciente no es una boca con pies y manos el paciente es mucho más que eso pero si tenemos que saber que el trabajo el estrés la rutina nos lleva a ese canal aquí muchas veces es un número más y no colegas no es así no los han dicho lo sabemos pero cuántas veces yo quiero que bueno no los puedo ver pero alcen la mano cuántas veces no de verdad nos hemos visto en esa parte de que entra salga y se nos va que no viene un paciente como el que estamos viendo en la imagen así nos son los pacientes entonces tenemos que darnos cuenta en qué momento estamos cayendo en esta parte porque a veces nos vamos a preguntar bueno pues por qué baja la consulta o por qué sube yo conozco edificios en donde hay más de 10 dentistas y mi pregunta es por qué uno de esos consultores está lleno qué es lo que pasa qué está haciendo este doctor que no estoy haciendo yo la diferencia está en el servicio en la parte emocional que dedicamos a nuestro paciente en todos los aspectos grupos y grupos de la vida existen grupos de élite qué es un grupo de élite son grupos más allá de lo normal de lo normal refiriéndose a una preparación un adiestramiento en todos los ejércitos en todos los profesionistas en todos los deportistas hay grupos de élite y esos no sólo reciben una instrucción técnica reciben una instrucción mucho más allá van directamente al ser es donde entregas en cuerpo y alma esa labor esa preparación que tú tienes para que ese resultado sea el resultado que sea totalmente elevado que sólo muy pocos sólo muy pocos llegan a esos grados entonces esta invitación es para que con estas herramientas tú te conviertas en un protesista de élite porque hay protesistas no vamos a decir del montón porque es protesistas pues generales medios y tú puedes hacerlo tú puedes convertirte en alguien más que es cosa que tú lo quieras pero hay maneras de hacerlo qué es lo que pasa por qué nos quedamos a veces en el camino o hasta ahí llegamos yo quiero que ahorita hagamos una pequeña práctica que cerremos los ojos nada más por un minutito y que vean esta pregunta con lo que estoy haciendo hoy qué es lo que estoy haciendo hoy exactamente piensa qué es lo que estás haciendo hoy en cuanto a tu vida personal en cuanto a tu vida profesional si todo lo que estás haciendo hoy te está llevando exactamente a dónde a dónde quieres estar estás satisfecho con lo que estás haciendo hoy totalmente o hay algunas cosas que quisieras lograr y si estás hoy satisfecho con lo que estás haciendo hoy yo te invito a que eso que haces hoy lo hagas mejor y si ya lo haces mejor hazlo extraordinario y si ya lo haces extraordinario hazlo súper extraordinario piensa piensa en eso que estás haciendo hoy y si me doy cuenta que lo que estoy haciendo no me está llevando a dónde quiero ¿por qué no te está llevando a dónde quieres? ¿por qué no te está llevando a dónde quieres? pues no sé pero ahorita lo estoy pensando así me pongo en introspección y si digo o sea o no no creo que no me está haciendo necesariamente sentir lo que quiero sentir ok entonces o sea ok está bien pero no te está moviendo ya te está moviendo eso es lo importante que empieces a sentir ese movimiento y si no lo sientes no te preocupes lo vas a sentir un día ok vale tú vas a hacer tu introspección mañana pasado hoy tú vas a descubrir muchas cosas que te van a poder facilitar ese comenzar en el camino ok con lo que estás haciendo hoy vas a poder estar como te ves en 5 años pueden abrir sus ojos si quieren con lo que estás haciendo hoy vas a poder estar como te ves en 10 años hay que pensar ¿verdad? con lo que estás haciendo hoy vas a poder hacer que tu clínica o tu laboratorio trabajen para ti entonces aquí es donde empezamos a movernos aquí es donde empezamos a movernos hacia el siguiente paso a cómo hacer las cosas a cómo sí no cómo no porque siempre le buscamos y ponemos trabas y trabas y trabas y buscamos el cómo no hacerlo porque no cambiamos la manera de pensar y bueno cómo sí puedo hacerlo ok en estos momentos están provocando nuevas conexiones neuronales y esas conexiones son energía ¿por qué son energía? porque así pasan los impulsos en las neuronas es positivo y negativo cuando estás anestesiado son dos polos negativos y no pasa el impulso entonces eso funciona es y todos los pensamientos se convierten en acciones esa energía se va desarrollando y sucede las cosas sí suceden pero es que no nos las creemos nosotros mismos nos limitamos al no creerlo para esto nosotros ¿por qué no nos las creemos? porque hoy en día el mundo ha cambiado bueno ya vimos no les tengo que decir ha cambiado totalmente entonces necesitamos romper paradigmas y creencias que desde niños nos han hecho ser como quiere la gente que seamos con tal de pertenecer a la tribu a la sociedad nos ponemos una marca nos vestimos así reímos así y viene desde nuestros padres ¿cómo es que a ver yo quiero que tú tú estudies esto porque así te va a ir bien si tú estudias una carrera universitaria o un posgrado pero eso no es garantía o quiero que te fijes en tal muchacho o en tal muchacha que es el que te conviene sí que tiene ya una preparación y un posgrado porque esa persona es la que te conviene ¿a quién le conviene? ¿a la mamá al papá o al hijo? ajá sí entonces nosotros estamos con un sello y creencias y paradigmas y queremos creer y hacer lo que nos han dicho por muchos años desde niños desde niños una ocasión pusieron una torre así un un pilar y había muchos changos entonces un chango al subir y tocar arriba había un plátano al agarrar el plátano a todos los changos los mojaron con agua fría y les dieron una empapada terrible entonces ya se bajó el chango con el plátano de ahí en adelante empezaron a traer changos nuevos ahí al grupo llegaba un chango nuevo veía el plátano nadie iba por él veía el chango nuevo subía a agarrar el plátano y todos los demás lo tiraban porque se les quedó el paradigma de pensar que los iban a mojar nosotros tenemos de verdad si queremos avanzar que romper muchas cosas del pasado que nos han inculcado y decir qué es lo que quieres eso que tú me preguntaste es que ahorita me cayó así como que esto no es lo que realmente quiero hacer en alguna área de tu vida ajá exacto entonces hay un paradigma hay una creencia que no te ha dejado avanzar esa parte es la que hay que analizar y decir bueno qué quiero yo de aquí para adelante porque ya el pasado ya ya fue quedó ya no existe solo hay dos días en el calendario que no existen ayer y mañana hay que vivir el hoy entonces cómo vas a construir tu futuro viviendo el hoy si tú no vives el hoy al 100% no vas a construir estás distraído pensando en el futuro si hay que hacer una planeación pero te puedes instalar en el futuro y ayer nada más te sirve de experiencias son lecciones y punto pero nos refrescamos en el ayer y hubiera y hecho entonces dices cómo es posible todas estas compañías para poderse franquiciar para poder tener sucursales para poder crecer algo hicieron no todo probablemente lo puedas hacer tú pero algo hicieron que están donde están que muchos son a nivel mundial y tú puedes hacer algo a nivel mundial si otros pueden tú puedes si alguien subió al Everest al Everest tú puedes hacerlo tiene brazos tiene piernas tiene ojos pulmones hay que prepararse sí hay que entrenar sí pero si tú te lo propones tú puedes hacer hasta lo que no te imaginas hay métodos hay herramientas para poderlo lograr más rápido que otros entonces estas empresas pueden ser un reflejo de lo que tú quieres ser tú puedes tomar como ejemplo algo de lo que están haciendo hay algo muy curioso algo de lo que están haciendo estas empresas toman capacitación si no es una vez al mes una vez cada dos meses por ley en México se tienen que tomar capacitación del personal en las empresas dos veces al año y eso es hasta deducible de impuestos y nadie lo sabe yo no lo sabía bueno ¿qué hacen los grandes? en Estados Unidos toman empresas consultorías o coaching cada rato cada rato son las empresas muy grandes y en Alemania entonces no es que alguien sepa más que otros que le decían a Isaac Newton oye ¿cómo es que usted ve más allá de? dicen no yo no veo más allá de yo lo único que hago es apoyarme en los hombros de los gigantes si los gigantes existen cópialos adquiere algo positivo de ellos usa sus experiencias que las ves que están haciendo ellos que no estás haciendo tú hoy yo sé que hoy aunque hablen de si la situación mundial a mí no me importa la situación mundial hoy en día yo sé que hay gente que está siendo millonaria y está haciendo proyectos reales y está trabajando como si no como no ¿qué es lo que hacen ellos que no estoy haciendo yo? por eso decía Albert Einstein si haces las cosas iguales tus resultados van a ser iguales entonces si quieres tener resultados diferentes haz las cosas diferentes eso es imposible querer tener resultados diferentes haciendo las cosas iguales porque tienes que hacer una introspección y ver realmente hacia dónde quieres ir esas son las metas que tú te tienes que trazar pero ¿cómo las logras? porque también nos llenamos de metas y no sabemos ni siquiera cómo empezar con la uno o la dos las tienes que clasificar eso es importantísimo muchas veces hay metas que estás a dos metros de lograrla y la vas a lograr y no llegas ¿qué pasa? o muchas veces estás a diez minutos de llegar diez minutos y dices ya y no llegas ¿cuántos proyectos has dejado escritos en una servilleta de Starbucks o de Bips o de un restaurante o en tu casa? y ahí se quedó después oye ¿dónde anoté? y es un súper proyecto ¿por qué pasa eso? porque somos esquizofrénicos ¿qué somos? es que no pude es que llegó la visita es que no acaba el reporte y nos volvemos esquizofrénicos y luego no tenemos tiempo no es que no tuve tiempo es que no me dio tiempo no tener tiempo tiene una traducción es no quiero ¿por qué? a ver almas yo te digo ahorita en HCBC en el banco te está esperando un cheque de un millón de dólares ¿verdad que me dejas aquí hablando solo? y te da el tiempo para hacerlo ¿verdad? te vas y vas y y entonces si tuviste tiempo ¿qué es lo que pasa? no tengo tiempo cuando llegas tarde no es una falta de respeto digo perdón no es una falta de tiempo es una falta de respeto claro porque ya coordinaste ya hiciste y tanto tiene derecho el otro como tú entonces ¿por qué nosotros perdón que diga esto pero es la verdad como mexicanos tenemos que cambiar esa parte ya ¿por qué no copiar a los gigantes? ¿por qué no hacer no está bien no porque está este ¿se va a apagar? la computadora así a ver si lo podemos sí conectar ahorita Abraham ¿qué pasa? ¿por qué no copiar a los suizos a los japoneses a los americanos a los ingleses cómo son ordenados a tiempo? vamos a copiar lo que hacen los gigantes es sencillo entonces si nosotros reunimos toda esta serie de eventos que nos pasan todos los días entonces nos vamos a convertir en personas realmente extraordinarias en personas que sí dieron ese paso en personas que sí están en evolución en doctores en protesistas que llevas a cabo de verdad ese sueño pero al máximo que tienes tres laboratorios que tienes cuatro clínicas ¿por qué? porque yo conozco laboratorios que le trabajan en México al extranjero conozco clínicas que tienen franquicias conozco doctores que son conferencistas a nivel internacional o sea sí hay claro con lo que estás haciendo hoy ¿te ves como quieres estar en cinco años? ¿en diez? ¿vas a hacer que tu consultorio clínica laboratorio trabaje para ti? hay que quitarse todas esas telarañas que las tenemos porque digo no los puedo ver pero que alce la mano a quien no le ha pasado esa serie de eventos de esquizofrenia y de faltas de tiempo ¿no? que es ser extraordinario cuando tú te conviertes en un ser extraordinario ya eres más que pero esa palabra a veces no nos la creemos y si no te la crees seguro no lo vas a alcanzar ¿qué pasa con ser extraordinario? ser extraordinario suena a veces como que no es para ti ¿no? extraordinario dices no pues extraordinario ya no me tocó extraordinario extraordinario pues Martin Luther King extraordinario Gutenberg ¿no? extraordinario el que pisó la primera vez la luna o sea gente que como que no es de este planeta como que esa palabra no es no es para mí no es para ti extraordinario es simplemente dar algo extra al ordinario pero tan sencillo como si tu programa de entrenamiento de hoy de ejercicio es dar dos vueltas al parque dale dos y media si tu trabajo hoy es entregar cinco reportes cinco expedientes haz el sexto si tu trabajo es tienes una dieta o sabes que tienes que tomarte dos vasos de agua tómate dos y medio dar algo extra al ordinario e inmediatamente en automático te conviertes en un ser extraordinario y eso se produce un hábito sin llegar a las exageraciones porque hay quien se queda y bueno voy a ser súper extraordinario y me voy a quedar hasta las dos de la mañana trabajando no todo tiene que llevar un equilibrio pero esa parte de hacer una cosa extra pero todos los días todos los días haciendo esto vas a convirtiéndote en un ser extraordinario ¿sabes cuándo es todos los días Alma? todos los días hay una fórmula que nunca falla es setenta siete veinticuatro siete días de la semana las veinticuatro horas del día si tu proceso de pensamiento es así así va a ser tu vida va a ser extraordinaria ahora hoy hemos visto que el mundo camina a pasos agigantados ya las cuestiones antes el mundo iba como que arrancando iba rápido pero pues no iba como hoy hoy vamos los cambios de mañana son impresionantes o sea el comparativo de lo que sucedía antes con lo que hoy pasa simplemente ahorita me están viendo o nos están viendo en todo el mundo eso hace te lo pongo hace veinte años no tanto hace veinte años era imposible entonces el tren pasa y te subas o no te subas va a seguir va a seguir contigo sin ti esto es una invitación para que tú decidas en qué estación te quieres subir y las oportunidades que se te presentan en la vida solo pasan de mano en mano y entonces hablamos de que tengo mala suerte no la mala y la buena suerte son las veces que tú le has abierto a esas oportunidades que tocan a tu puerta y si no se la van a pasar a otro tú decide en qué estación te quieres subir y cuando tú quieres empezar entonces tu día o ya todo tu plan te tienes que vestir de éxito tienes que ser una persona totalmente convencida que te creas que tú mereces todo lo mejor y que lo vas a llevar a cabo vestirte de éxito no es que te levantes y te pongas un super traje que combine con el cinturón y el pañuelo o un traje sastre o la blusa o la bufanda o la bolsa que combine con el zapato eso no es vestirse de éxito vestirte de éxito es todos los días que te levantes instalártelo yo soy un ser especial único e irrepetible que tengo una prosperidad y una abundancia impresionante soy un ser de luz y que esto es lo que hoy quiero quiero que hoy sea un día exitoso eso es vestirte de éxito vestirte de éxito desde las seis de la mañana seis y media que estás consciente tu primer pensamiento del día es hoy va a ser un gran día y voy a ser éxito y créeme que las cosas suceden suceden y es entonces la manera de que un pensamiento negativo no hay entrada tu cabeza también funciona igual que las computadoras tienes diferentes archivos y hay un momento en que se saturan ya no caben más pero satúralos de cosas positivas de pensamientos positivos y el pensamiento negativo en automático va a tratar de entrar pero no cabe ¿cuántas veces has estado en algún día así súper ocupada que dices no es que ya no me cabe un dato más en la cabeza es real no te cabe un dato más en la cabeza entonces tienes que desfragmentar tu cabeza desfragmentar tu cabeza porque está ocupada por cosas que no te van a dar resultados positivos ajá exacto entonces tienes que limpiarla para que entren otros aspectos positivos ¿por qué? porque es como si ahorita tú cierras la mano y te doy diez mil pesos en una mano así ya los tienes y te digo ¿sabes qué? ahí te van otros diez mil ¿los puedes recibir? no porque tienes la mano cerrada tienes que abrirte abrirla entonces vas a poder recibir más entonces hay que desfragmentar y eso que tienes ahí a lo mejor pensabas que eran diez mil ¿no? por ahí hay cosas que no están ocupando el lugar que deben de ocupar para que puedas tener más esa es la abundancia la abundancia es abrirte al mundo y para vestirte de éxito tienes que dejar atrás todo lo que es rencores envidias yo conozco personas que van en la calle tú para alguien y los ves como encorvados y pregúntale oye ¿cómo te va? no este día está híjole muy mal y debo esto y debo lo otro y se va a estar quejando y tú vas a ver su corporalidad en cambio tú ves hay personas que van caminando erguidas y pregúntales oye ¿cómo te va? muy bien probablemente no tenga trabajo probablemente tuvo un superpleito probablemente su negocio está ahorita atorado y te dice me va muy bien ¿por qué le va bien? porque quiere que le vaya bien y le va a ir bien entonces el vestirte de éxito es quitar esa mochila que tenemos de envidias de corajes cargando la espalda que parecemos luego el pípila y sucede ahí vas caminando por la vida y te pasas la vida caminando así entonces esa parte es la que tienes que quitar y llénalo de alegría de risas hay personas que llegan y oye ¿qué tomó? te contagian te contagian su bienestar que dices pues no sé qué haga pero yo quiero estar así ¿qué está viviendo? no lo sé probablemente esté viviendo cosas adversas pero es como tú las enfocas como tú las ves en una ocasión en un curso me dijeron unos ejercicios como esto y me dijo mira vas a escoger un lugar muy concurrido y vas a caminar frente a la gente pero vas a estar erguido y con la mirada con una leve sonrisa y caminar hacia el frente ¿sabes qué escogí? el metro tasqueña a las 8 de la mañana ¿tú sabes qué es eso? 8 de la mañana en contraflujo empecé a caminar y yo iba erguido con una leve sonrisa la gente se abría la gente se abría la gente se iba abriendo se iba abriendo y yo decía no puede ser o sea mi actitud mi seguridad hace que la gente bueno bueno Jorge también mire casi 2 metros no imagínate cuántos si tú vas con una actitud diferente créeme que la gente y te empuja y te vas a tener que voltear y caminar como ellos claro ajá sí 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 esa parte o incluso que la dudes que vas caminando y como que sí entonces y la gente eso es lo que transmites sí 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 y nos hicieron esa tarea vayan y todos el resultado en el curso fue el mismo no lo creían unos fueron en un estadio otros fueron en el cine y así cada quien escogió lugares donde había muchísimo flujo de gente y entonces vieron como eso da resultado el quitarte toda esa parte que traes colgando en la mochila que solo te hace más pesado el camino mira una ocasión estaba un un abuelo con sus nietos platicando y les dijo miren yo tengo dentro de mí una pelea una pelea de dos lobos y un lobo está lleno de rencores de envidias de coraje está lleno de cosas negativas tiene muchas muchas cosas negativas y el otro lobo está lleno de alegría de risas de pensamientos positivos de esperanza de bondad de misericordia y están en una pelea constante están peleando dentro de mí y entonces sus nietos estaban con sus dos nietos le preguntaron oye abuelo y cuál de los dos lobos va a ganar y él le contestó el que alimentes más entonces cuando tú te vistes de éxito eso es lo que tú proyectas tú cuando estás vestido de éxito y se te ve como dicen la luz lo veo la luz de sus ojos se ve un brillo en tus ojos y entonces te conviertes como en un proyector de cine lo que está dentro del proyector es lo que vas a ver en la pantalla por eso la gente se te acerca y te dice oye que bien te veo oye te veo muy bien y eres el mismo estás igual peinado igual vestido exactamente es más cumples más años y te ven mejor que es lo que está pasando aunque ya pues la edad pues se va reflejando físicamente pero la actitud tú la proyectas y esa actitud se contagia imagínate que tú esa actitud la contagias con tus pacientes con tu personal con la gente que está a tu alrededor tu familia tu pareja tus hijos en que se convierte todo tu entorno todo lo que venga por más adverso que sea lo vas a ver de diferente manera y vas a pasar al otro escalón mucho más rápido que si trabajas como venías trabajando antes claro entonces te la tienes que creer y así como tú eres es como te tienes que ver más grande de lo que te ven más grande de lo que has pensado porque hasta allá es a donde vas a llegar lo más grande que tú te ves es lo más grande que vas a alcanzar y la gente te ve así no importa que midas unos 50 o unos 90 eso no importa es como te proyectas como llevas tú las cosas como trabajas el día a día como vas llevando tu trabajo como vas proyectando tu arte en las manos como como protesista y entonces el paciente se siente a gusto no importa a lo mejor fíjate yo conozco doctores que probablemente pues no tienen posgrados y no están tan avanzados técnicamente pero están llenos de pacientes dicen bueno hasta aquí saben hasta dónde llegar lo demás lo remite pero están llenos de pacientes es su actitud es esa actitud que hace el cambio que en un edificio de 10 pisos haya un solo consultorio que está lleno que pasa déjame voy a leer algunos comentarios que ya tenemos de los que nos están siguiendo Deisy Zamora dice muy buen día a todos listos aquí desde el laboratorio de arte y precisión dental en Colima Fermín Cisneros dice saludos desde Puebla taller dental Cisneros dice saludos desde Matamoros Tamaulipas aquí presentes Salatiel Cruz y Alan Osmani Villegas dice muy buenos días saludos desde Cardel Veracruz mi pregunta es si este año la revista seguirá llegando gratis hasta nuestro domicilio si Alan sigue siendo totalmente gratis entonces para los que desean recibirla físicamente que estén en el interior de la república nos mandan toda su dirección vía inbox y cada bimestre les llega directamente hasta su laboratorio o consultorio esto lo hacemos con el propósito de que la revista que nosotros imprimimos les llegue a todos y entonces no exista límites en el punto de siquiera decir bueno no la consigo o no tengo para comprarla o algo así el como si queremos que estén al día todos nuestros seguidores y Gilberto Barrios dice hola saludos desde Paraguay Asunción de Laboratorio Dental Villalba excelente conferencia y muy buenos incentivos para empezar bien el año Andrés Sumanzor dice estoy fascinado con la conferencia de lujo dice protesista muy buena definición protésico más dentista excelente el trabajo el trabajo final dice Star Tony dice no seamos esquizofrénicos seamos extraordinarios y dice excelentes tips del doctor Jorge García nuestro especial saludo para alta técnica dental y nuestro panelista desde El Salvador Hugo El Coser dice excelente plática de actitud Reyes Bonilla dice Almita no me queda más que darte las gracias a todos ustedes por la excelente plática entonces bueno hasta ahí vamos ahí vamos ahí las llevamos bueno a mí esto me llamó mucho la atención y bueno si les está gustando esto les va a gustar más ok esta fuente es la fuente famosa de Trevi y en eso es en lo que se tienen que convertir nos tenemos porque yo estoy también en el camino nos tenemos que convertir en una fuente de Trevi una fuente productora de energía positiva esta fuente tiene la particularidad como todas las fuentes romanas nada más que esta es la más famosa que el agua que se genera ahí y que está circulando está circulando desde hace más de dos mil años hace dos mil trescientos años no había luz eléctrica no había motobombas el agua tiene tal ingeniería la fuente que sigue recirculando 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 no está estática no es nada más un estanque y el agua la están bombeando porque esta fuente existe desde hace más de dos mil años eso es en lo que nos tenemos que convertir una fuente inagotable de energía una fuente inagotable de energía en la fuente de Trevi espero que esta imagen antes de irse hoy a descansar la tatúen en su en su cabeza y lo hagan todos los días ¿cuándo es todos los días Alma? todos los días siete por veinticuatro ok ahora para convertirte en un dentista un protesista de elite hay tres principios fundamentales a ver y esto vamos a tocar al ser porque cuando tú como ser vas en evolución constante inmediatamente el protesista que llevas colgado porque esa es la verdad o el dentista que llevas colgado a tu ser se va a convertir en lo que traes porque está colgado de ti así como la mochila que hablamos hace rato bueno esa mochila ahí llevas tú un protesista o un dentista colgado a tu ser los tres principios son compromiso honestidad y ética y lo hemos escuchado y pues sí compromiso honestidad y ética pero que es realmente el compromiso el compromiso es contigo tú no te puedes fallar si tú te pones que vas a hacer una labor lo que sea hoy voy a hacer un encerado hoy lo haces no hay otra cosa antes del encerado porque tú lo decidiste es un compromiso contigo tú dijiste claro si tú te fallas por eso dejas un proyecto en una servilleta de Starbucks si tú decides hacer lo que sea hoy no voy a comer el postre porque sé que en mi dieta hoy no te comes el postre si dices hoy voy a ir a ver a un amigo porque hace mucho que no voy y lo saludas pues hoy vas y lo saludas ese es el hábito que tú debes de desarrollar el compromiso es contigo me refiero a esto es personal y de ahí se va a proyectar hacia afuera si tú eso lo proyectas el compromiso con una compañía con una empresa que quedaste de dejar el trabajo tal día a tal es tal día y a tal hora tú pones el compromiso tú pones la fecha si tú la pusiste es porque tú tienes una planeación ya estratégica para ese día si no entonces haz una reestructura en tus planeaciones pero si tú dijiste así es así es tu palabra no tiene que estar respaldada por un contrato tu palabra es la expresión de tu ser en un compromiso contigo no le estás fallando al otro si no lo entregas a la hora que quedaste no le estás fallando a la otra persona estás fallando a ti y hay cosas que sabemos que las hacemos al revés sabemos que no se nadie se va a enterar así te vayas al agujero más más recóndito y más hondo del mundo estás tú estás tú contigo claro y tú sabes que eso no va así que eso no se hace la honestidad la honestidad es la transparencia con la que trabajas la transparencia con la que haces tus cosas la transparencia de tu ser cuando hay honestidad tú no puedes decir no es que no no se lo digas a nadie si tú estás dudando ¿por qué no decírselo a nadie? porque no estás siendo honesto pero no estás siendo honesto contigo porque estás ocultando lo que sea las cosas por su nombre y su tamaño caiga quien caiga pase lo que pase porque esa es la honestidad de la que hablamos y la honestidad es contigo y si muchas veces va a tener repercusiones bueno pues si va a tener repercusiones entonces tú desde antes deberías de haber cambiado la manera de hacer las cosas aquí no hay bueno ni mal lo que existen son consecuencias de tus actos y el responsable de tus actos eres tú pero ¿qué hacemos? lo más fácil es echarle la culpa a otro mientras tú sigas echando la culpa a los demás tú no vas a avanzar porque entonces no te vas a dar cuenta de tus errores y si tú no te das cuenta y reconoces tus errores estás condenado a repetirlos eternamente entonces necesitas ser honesto y una persona honesta conocemos muchísimas personas honestas que con los ojos cerrados depositas toda tu confianza en sus manos y sí somos humanos nos equivocamos y hemos hecho todos cosas probablemente que no se deben de hacer pero tienes la oportunidad de corregirlo de reconocerlo y si hay que pedir disculpas o pedir perdón ser humilde lo haces entre más grande es el perdón más grande es la persona y lo hablamos y lo puedes ver en cualquier filosofía o en los grandes maestros una de las más grandes oraciones es cómo puedes ver tú la paja en el ojo de tu hermano si no has quitado la viga del tuyo y puedes nombrar a muchos otros a Buda al que tú veas y leas te va a decir y te va a enseñar que primero está en ti el que tú corrijas esos errores pero entonces por eso tienes que perdonarte tú decir oye pues sí estoy en una evolución y un constante aprendizaje pero no quiere decir que ay bueno como estoy en evolución y aprendí pues lo vuelvo a hacer y al cabo esto es chiquito esto no es porque no te va a dejar avanzar hacia donde tú quieres llegar y la ética ¿qué es la ética? porque entonces bueno ¿qué es la ética? ah pues la ética es ser profesional hacer las cosas bien la ética es querer hacer el mayor bien para el mayor número de personas muchas veces estamos fuera de ética porque aún sabiendo que hay que hacer las cosas así las hacemos al revés eso es estar fuera de ética al hacerlas al revés ya no estás haciendo el mayor bien para el mayor número de personas ahora hay veces que hay confusión en cuanto a la ética que dices es que no es ético si tú no estás preparado para hacer algo y lo hiciste no puedes hacerlo porque no estás preparado no estás haciendo un mayor bien hay cuestiones en las que no estás tampoco con la responsabilidad total ¿por qué? porque no estabas preparado para en nuestra especialidad no puedes saberlo todo ni todas las técnicas y a veces es que la debiste haber hecho no porque no estoy preparado y si la hicieras y te das cuenta pues eres ético porque no lo pudiste hacer pero no es porque no pudieras es porque no estás capacitado entonces todos estos cursos y todas estas herramientas foros es precisamente para poder tener mucho más avances más alcances en todo lo que haces sí primero es darnos cuenta de que no lo sabemos todo por lógica y que necesitamos seguir aprendiendo y entonces cuando ya tenemos esa conciencia luego entonces podemos avanzar porque si creo que ya lo sé todo y mi ego es tan grande que no me permite ver con humildad como la estoy regando entonces no podré avanzar me quedo detenido y si me permito con humildad darme cuenta que debo de seguir creciendo entonces se buscaron los mecanismos y las herramientas para seguir creciendo sin tampoco esa como culpa de siempre decir oh la regué la regué o sea entonces se vale equivocarse también pero estás consciente recapacitas arreglas lo que sea arreglable en ese momento y nos seguimos para adelante exactamente hablabas del ego el ego es lo que pues yo nunca me equivoco yo no la riego yo el ego existe el ego es muy importante para tu supervivencia el ego es la autoestima si pero el ego debe de viajar en el asiento de atrás y siempre va a estar tratándose de pasar de copiloto siempre 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 hay que regresarlo y si de hecho si puede viajar en la cajuela mejor porque si se pasa el asiento de copiloto te va a distraer y en el primer semáforo vas a quedar ahí que buen ejemplo quisiera ver que pudieran los que están escuchando sacar una hoja de papel y una pluma ok ¿quieres tú una? para hacer un ejercicio aquí te la paso bueno ahora quiero que vean y me digas ¿qué ves qué ves en la pantalla Alma? un punto negro un punto negro exactamente todos ven un punto negro ¿alguien ve algo más? un círculo ¿un círculo de qué color? negro un cuadro blanco un cuadro blanco exactamente y es como el gran número de todos nosotros cuando se queden en la pantalla todos nos jala hacia el punto negro en vez de ver la maravilla la luz todo lo que está alrededor eso es lo que no vemos eso es lo que tenemos que ver tenemos que ver lo blanco la luz la oportunidad y no enfocarnos en el punto negro para esto vamos a hacer un ejercicio quisiera que dibujen así nueve puntos por favor en una hoja de papel ok bueno ahora esto es importante con cuatro líneas sin despegar una vez que empiezan por eso piénsalo una vez que empiezan deben de unir todos los puntos sin despegar la pluma del papel con cuatro líneas únicamente ¿sale? soy malísima para esto no, a ver a ver no, ya baile a ver sin despegarlo ajá sí, sí, sí y rectas tienen que ser las líneas sin líneas rectas una cordita quisiera darles una semana pero pero perdón perdón a ver espérate uno a ver una dos tres al que pueda le vamos a dar un premio nada a ver ¿qué? ¿ya lo tienen ustedes? no bueno ¿se lo hacen eso? a ver a ver una ay mira no se va mal espera, espera déjame eso dos ajá tres y cuatro esta técnica sí ajá en Estados Unidos hay un estudio que se llama out of the box thinking ajá que es pensando fuera de la caja para que tú puedas ver el cuadro completo así se aprecia el arte si tú vas a un museo y quieres ver un cuadro de impresionismo una acuarela no lo puedes ver a un metro te tienes que alejar como cuatro metros para poder ver el cuadro completo entonces ¿qué pasa? nosotros desde pequeños estamos acostumbrados estamos educados a pensar dentro de la caja por eso es que las cosas las hacemos iguales porque no nos atrevemos a salir un poco fuera de la caja y para pensar adentro de la caja vas a tener toda la eternidad un día pues estás en una caja entonces hoy no estás en la caja tienes que pensar fuera de la caja para que entonces tu panorama se amplíe y puedas tener más opciones más soluciones a todo lo que has venido arrastrando desde que eras pequeño todo era no te subas no comas no te fijes no digas no contestes te encajonan esa es la educación bueno volvemos a lo mismo no es culpa de nadie así nos educaron así es vas a seguir haciendo lo mismo tus resultados van a ser los mismos entonces para que tú puedas trabajar fuera de la caja necesitas abrir tu mente la mente la mente es como los paracaídas solo funciona si la abres tienes que estar abierto a todo ¿por qué? porque de todo vas a aprender tienes que estar abierto pero el ego es lo que se va a querer brincar y te va a decir no, esto ya te lo sabes no, no, no eso no es para ti no, no, no eso es una ridiculez no, eso y si no y si esto si es lo que estoy buscando y si esto si es la llave de la cerradura que no encontraba y si esta si es la oportunidad de mi vida la oportunidad va a pasar a otra mano tú decides en qué estación te subes al tren abre tu mente ahora una vez que estás abierto al cambio una vez que estás abierto a las posibilidades una vez que estás abierto al conocimiento porque una vez esto es impresionante el conocimiento una vez que se instala se instaló a ver Alma si yo te pregunto ¿cuánto es dos por dos? cuatro cuatro no, es seis a ver Alma ¿cuánto es dos por dos? seis ¿segura? no, te diría cuatro cuatro a ver Alma ¿cuánto es dos por dos? cuatro cuatro ¿puedes decir seis? no, porque ya tienes el conocimiento no puedes regresarte ajá una vez que adquieres esto ya no hay cómo regresarte ya bailaste ya no hay para atrás y esto es lo maravilloso de todo esto del coaching del entrenamiento de la evolución del ser ya no te puedes echar para atrás hoy ya sabes o sea esto tú ya sabes que no te puedes engañar tú ya sabes que es ser esquizofrénico tú ya sabes que es no tener tiempo tú ya lo sabes ya no puedes decir que ya lo sabías pero probablemente no lo habías visto tan claro todos lo sabemos todo todo ha estado está y va a estar nada más es quitarnos los lentes de los ojos como se dice normalmente quítate esos lentes oscuros y ve las cosas por su nombre y por su tamaño y si las tienes que decir las tienes que decir dítelas a ti hay que decirnoslas dítelas tú me las tengo que decir yo se las tienen que decir a ustedes a ver esto ¿qué es lo que yo quiero? ¿quiero esto? ¿cómo lo puedo lograr? ¿qué necesito para lograrlo? pero se llena quiero todo esto no, no, no a ver las metas son a corto plazo a mediano y a largo plazo entonces no puedes empezar con las de largo plazo porque las de corto plazo no las vas a alcanzar tampoco las de largo plazo me dices no, sí quiero ahora que pueda tener una casa pues unos 20 años sí y eso te va a desmotivar para lograr a corto plazo es conseguir el dinero para después tenerla a 20 años pero antes de eso hay más corto plazo no tienes el dinero pues ir a una financiera entonces las metas tú las vas clasificando y por orden de importancia y en tiempo entonces las vas haciendo entonces las ordenas por eso es que a veces ¿cómo es posible que a 10 minutos pues porque esa meta probablemente no era lo que en ese momento necesitabas tenías que sentarte a clarificarla y entonces ver realmente qué es lo que lo que quieres con esa meta y esto es importantísimo una vez que logras una meta la que sea vas y te la festejas con lo que quieras que te compras un café o vas y le das un abrazo a tu esposa a tu novia a tu hijo ¿por qué? porque logré esta meta porque eso es lo que te va a motivar para llegar a la otra o lograste una meta sabes que hoy nos vamos a comer tacos ¿por qué? y le dices estoy celebrando que hoy logré esto por eso cada vez que hagas algo que cerras tu contrato una venta o que tuviste mucho éxito en tu curso ese día ¿saben qué? venga das vas a recibir otras muchas cosas que tú todavía no sabes pero van a regresar a ti en ese momento porque estás viviendo un flujo un flujo de energía de energía positiva y te lo aplaudes entonces mañana te vas a levantar con mucho ánimo más porque y con eso vas a soñar y pasado también pero si no te las aplaudes y dices no, es normal no porque ahí te vas a quedar y no te vas a motivar las metas les voy a poner deben de ser con ciertas características deben de ser real porque si no es real pues no va a poder ser algo que no puedes alcanzar es posible ajá hoy porque todo es posible pero la meta que quieres ahorita quieres subir al Everest si para mañana no es real ok a lo mejor lo subo dentro de 5 años ¿sí? pero es a largo plazo mientras pues mi preparación es a corto medible tienes que poder medir tu meta para saber cómo vas si la vas alcanzando tiene que ser alcanzable y tiene que ser retadora una meta que no es retadora no es meta pues no es meta es ya está en automático entonces no vas a darle ese sabor ni te va a motivar de esa manera para lograr la que sigue si no tiene chiste todo esto lo podemos resumir así mira una carrera de Fórmula 1 la meta para el corredor es real no lo puede hacer es medible sí porque la meta está después de un número determinado de vueltas ¿es alcanzable? por supuesto que es alcanzable al terminar el número de vueltas vas a poder alcanzar tu meta y la meta es totalmente retadora porque vas a tener que ir a 280 kilómetros por hora rebasando coches tomando curvas entonces esto es lo que significa una meta es real medible alcanzable y retadora y después de ahí si sí es nada más la vas a clasificar por orden de importancia a corto mediano y a largo plazo o sea para llegar a una meta a largo plazo hay que ir tomando metas cortas para después llegar a eso pero esto es impresionante la meta no es lo más importante cuando tú te propones una meta lo más importante no es la meta es lo único no hay otra cosa ya una vez que te trazaste una meta no hay otra cosa no es lo más importante es lo único pero el aprendizaje el aprendizaje no está en la meta sino en el camino para llegar a ella eso es lo que es fascinante probablemente dices híjole pues ya llega a la meta probablemente en la meta no encuentres el aprendizaje que vas a encontrar durante todo el camino para llegar a lograr esa meta imagínate este piloto lo que aprendió de manejar en todos los entrenamientos para llegar al primer lugar y coronarse como campeón de Fórmula 1 ¿dónde está su aprendizaje? en las vueltas que dio en esta y en otras pistas en la parte que utilizó para saber sincronizar perfectamente los cambios los tiempos en los pits para cambiar las llantas etcétera ahí está el aprendizaje entonces cuando en las metas tú empiezas haciendo lo necesario te vas a encontrar después haciendo lo posible y cuando menos te das cuenta estarás haciendo lo imposible para todo esto tú tienes que saber que hay un líder dentro de ti ¿y por qué lo sé? porque hoy todos se levantaron a las 7 de la mañana hoy decidieron estar sentados frente al monitor hoy decidiste algo que tú moviste dentro de ti entonces tú tienes dentro de ti tienes un líder dentro todos tenemos un líder dentro pero como me decían un día mira tú eres como un diamante en bruto pero hoy lo único que tienes es lo bruto hoy te vas a pulir y te vas a convertir en un líder tremendo eso somos somos un diamante en potencia tú decides qué tan rápido lo quieres pulir entonces cuando te conviertes en un líder ese liderazgo en todas partes hay líderes en la iglesia en los equipos de fútbol en los barcos en el edificio en el edificio entre los amigos en el salón en la profesión en el gimnasio todos hay líderes pero hay líderes que son innatos naturales y hay líderes impuestos y tienen sus características pero la característica número para ser un líder es la fuerza de influencia tú tienes una fuerza interior de influencia en ti eso va a influir en ti y en automático vas a influir a los demás por eso los grandes líderes analiza al que quieras Martin Luther King el Che Guevara el mismo Hitler el Papa Juan Pablo II hay muchos líderes líderes así grandes Jesús Buda bueno hay líderes que movían que tenían una fuerza de influencia en su palabra en su convicción si tú no tienes fuerza de influencia no tienes liderazgo eso es básico para desarrollarte como líder pero líder en tu propia vida líder en hacer los cambios que tú necesitas hacer para que logres tus metas en tu profesión en tu vida personal llega un momento en la vida en la que yo pienso que te encuentras no te puedo decir en qué año de tu vida pero hay un momento en el que te vas a parar y vas a decir ¿quién soy? ¿qué he hecho hasta hoy? ¿y a dónde quiero llegar? ahí están tus metas ahí está tu liderazgo tu liderazgo está dentro de ti vas a estar dormido tú decides en qué momento lo despiertas y te conviertes en un monstruo y nos ha pasado cosas que antes no hacíamos y un día despertaste y dijiste hoy voy a hacer esto y de repente empezaste enfocado y a lo mejor sin este conocimiento y lograste cosas ahora imagínate si todos estos conceptos los aplicas día a día ¿en quién te vas a convertir? ¿en quién se puede convertir México? porque yo tengo mucha esperanza claro que se puede pero necesitamos mucho de este trabajo interior y se puede hacer hasta subir al Everest hasta lo que no imaginas entonces cuando tú tienes ese liderazgo expreso te conviertes en un ser admirable un ser admirable es muy diferente a ser un ser admirado un ser admirable es el que tú dices yo quiero ser lo que hace él eso es admirable no yo quiero ser como él eso es admirado yo quiero parecerme a él no yo quiero hacer lo que él hace oye esa persona se levanta tiene una dieta súper estructurada saludable hace ejercicio en su oficina es un líder en su oficina proyecta confianza proyecta motivación pues yo quiero hacer lo que él hace entonces tú como líder te tienes que convertir en un ser admirable que la gente te admire por lo que haces por lo que te das por lo que te brindas por lo que le das a los demás y si tú ves a los grandes líderes eran personas que si el liderazgo lo llevas por la vía positiva vas a lograr muchísimas cosas lo puedes usar del otro lado del lado oscuro como Star Wars del lado oscuro de la fuerza pero ya sabes en qué acaba y si no pues te invito a que veas la película El nacimiento de la fuerza así es esa película tiene mucho mensaje pero esa parte es la que tú debes de proyectar hacia la luz cuando tú ya te estás convirtiendo en un líder tienes que entrenar en aguas turbulentas porque los grandes marinos en eso se entrenan en aguas turbulentas en aguas turbulentas pero cuando estás en esas aguas turbulentas en esas adversidades es cuando tú empiezas a tener miedo y te da dolor porque no quieres estar ahí y entonces lo haces hacia un lado y cuando estás experimentando eso te va a dar tristeza te va a dar coraje y te va a dar miedo tristeza porque vas a dejar atrás algo que tenías cuando te entrenas en esa parte del liderazgo te va a dar coraje porque te van a sacar de tu estado de confort si un marino en aguas tranquilitas y de repente se pasa aguas turbulentas y te va a dar miedo porque no sabes que viene en una ocasión estaba un rey en su jardín y un día había un nido de halcones y veía como venían los halcones los polluelos a darles de comer y fueron creciendo y un día despierta el rey y no había más que un pequeño halcón en la rama ya no había nada más ya se han venido todos los papás todo y dice bueno pues este halcón pues ahí se va a morir o sea necesito no quiero que se muera un halcón en mi jardín porque me va a traer mala suerte entonces mandó llamar a varios de sus súbditos les dijo aquel que me porque empezó a espantarlo hacerle ruidos y no se iba y entonces les dijo aquel que espante al halcón de mi jardín le voy a regalar un territorio en mi reino y vinieron de muchas partes y le aventaban pies y el halcón ahí y en eso un día amanece el rey y ve que ya no hay nada el halcón ya no está en la rama y entonces manda a llamar al que había sido por favor localícenmelo y llega y dice oye pues muchas gracias te agradezco porque la verdad no quería yo mala suerte en mi jardín y te voy a dar de una vez el título de propiedad se lo enrolló lo firmó le puso su sello lacrado y se lo dio y ya cuando estaba a punto de cruzar la puerta le preguntó oye oye puedes venir tantito por favor bueno como le hiciste muy sencillo únicamente le corté la rama entonces muchas veces eso es lo que necesitamos para atrevernos ahora cuando uno se convierte en líder y esto es lo que tú vas a llevar a tu alrededor es hacer un intercambio un intercambio siempre pero un intercambio ¿cómo es el intercambio? cuando nosotros nacemos intercambiamos todo ¿qué intercambiamos? pues intercambiamos una un llanto porque nos den comida ¿no? y ya crecemos y luego intercambiamos una maroma por una paleta ¿no? y así nos vamos la vida haciendo intercambios pero muchas veces los intercambios no son como quisiéramos que fueran por ejemplo ¿qué pasa cuando el intercambio es perder ganar? ¿cómo te sientes Alma? cuando es mal ¿no? pues dices hijo este pues me vio la cara se aprovechó de mí no se vale si me timo si y cuando es ganar perder en ti en ti ¿cómo te dice cuando la verdad dice híjole la verdad si le vi la cara no se vale me aproveché de él porque yo creo que si tú tienes algo de conciencia esa es tu reflexión te va a pesar porque el intercambio pues no fue justo justo ¿y qué pasa cuando es ganar ganar ¿cómo te sientes cuando hubo un intercambio de ambos lados y te pagaron lo justo ¿cómo disfrutas ese pago y cómo ves con las ganas que te lo está dando esa persona ¿cómo te sientes? a gusto contento a justo esa es la expresión del ser ese es el caminar en la vida el que tú esa parte la sientas y se la vas a contagiar a los demás que somos energía en movimiento energía en producción producción de luz eso es lo que somos con toda la buena actitud y todas las ganas de hacer las cosas bien hay cuatro leyes del intercambio siempre las pongo así porque estos ejemplos son clásicos el intercambio criminal el intercambio criminal y a mí me lo han hecho es vas a un restaurante lujoso así y de repente traen la cuenta y la ves y al final dice y cuatro cubiertos yo he agarrado los tenedores y me los he echado a la bolsa y digo oiga no se los puede llevar como que no si los estoy pagando o sea ¿cómo te sientes cuando después de haber aparte esos restaurantes te dan como prueba oye así me gustó ¿no? la muestra me voy a traer ya el plato ¿no? una cosa así ¿no? y luego te cobran el cubierto oiga ¿qué es el cubierto? es que el bolillo el pan y dices bueno o sea se ve sientes que te están robando es un intercambio criminal pues que te lo indexen en la cuenta o que te lo regalen ¿no? después viene el intercambio hostil el intercambio hostil es cuando agarras compras algo y este oiga no tiene una bolsita y te dan una bolsita ahí este de plástico así una envoltura que dice híjole o sea si hubieran gastado aunque sea tantito ¿no? sí, sí, sí ahí te dan las cosas y ahí vas con las manos así todo este cayéndose ¿no? es el intercambio hostil después viene el intercambio justo el intercambio justo es cuando lo que te están dando y tú estás pagando o estás intercambiando era lo justo de hecho así se inicia el comercio era el trueque oye pues me das cinco gallinas y yo te doy un kilo de papa ah órale pero era pues para que los dos comieran y comieran y alimentaran a sus familias era un intercambio justo pues bueno se desarrolla el papel moneda etcétera y cambian las cosas ¿no? pero todo va teniendo un valor está bien por el valor pero a veces dices híjole oye es un intercambio justo vas a una agencia de coches bueno para sacarle los tapetes al que te los vende híjole no puede ser oiga ¿qué sentirías? y te dicen ¿sabes qué? aquí están los tapetes y bueno oye pues por lo menos los tapetes son ejemplos que nos han pasado a todos que dices ¿qué tanto le van a perder? entonces si tú lo practicas en tu empresa en tu negocio en tu clínica vas a ir viendo como las cosas van a evolucionar de diferente manera porque después viene el intercambio plus esa parte que te dan y que te dicen ¿sabes qué? aquí está esto más esto más esto son cositas pero no importa tú quieres que te den y no te quita nada dar el intercambio plus es el que te va a dar la prosperidad y yo he visto al ser humano le gusta que le den yo tengo una experiencia bueno las he tenido muchas veces cada vez y todos ustedes han ido a la mejor a la a la experimental y yo veo filas interminables de por un cepillo por un cepillo un colegate bueno yo he estado formado ahí hasta que un día dije bueno que estoy me van a ver los representantes a la clínica y me dan los o sea ¿qué es lo que haces ahí? es que te gusta que te den el plus entonces tú siempre yo hasta ahorita no lo había descubierto pero es real cuando vuelvas a ir a la mic te vas a dar cuenta y vas a ir híjole que hacen formados ahí es un cepillo ajá sí sí pero te gusta que te den y están horas ajá horas y dijeron bueno no este pues rápido paso y hay tres en la fila no horas ajá ese es el significado que te gusta que te den entonces si eso ya sabemos que el ser humano es su naturaleza pues dale un plus dale algo más pero dáselo de corazón que si te pesa eso no es dar o sea regalar algo es no es dar lo que te sobra ajá es dar algo más nunca te ha pasado a todos algunos de ustedes yo creo que sí que alguien un día has dicho oye qué bonita chamarra ¿sabes qué? toma no la quieres de recibir ni de la pez ajá eso se siente todos hemos experimentado esa sensación hazlo y vas a ver lo que te va a retornar si tú no sueltas no regresa porque entonces no hay un flujo todo lo retienes lo retienes y luego hay gente que se vuelve el más rico del panteón ¿no? como dicen lo retienes lo retienes tú tienes que soltar para que haya flujo y regrese si no no hay flujo en la economía no hay flujo en nada esto es bien importante todos creemos que estamos capacitados que estamos con pero mira de cada 10 dentistas 5 son la mitad ¿a qué me refiero con eso? en capacitación en acciones en producción ¿realmente dónde estás tú? ¿tú estás dentro de los de élite? por eso de todos esos los élite son la mitad de 5 nada ¿en qué te quieres convertir? o como protesista ¿a dónde quieres llegar? y son estudios que se hacen ahora yo te hago esta pregunta ¿tú eres un artista o un protesista? yo creo que los protesistas y los dentistas o los protesistas amalgamando esa parte del técnico y el dentista son artistas enfocados en la boca del paciente eres un artista y yo lo vi estuve en Santa Clara del Cobre ahora en diciembre y vi esas pues miniaturas que hacen de cobre fue cuando vino esto a la mente y dije bueno es que esto hacen con las manos está impresionante las cosas que hacen con cobre y eso mismo hacen los protesistas o sea el dentista hace una preparación tal que es milimétrica artística o le haces una resina en boca donde le vas haciendo los surcos toda la anatomía yo me quedo a veces impresionado de las maravillas que he visto de parte de los dentistas y de los protesistas imagínate que de polvo y líquido haces una estructura que va a funcionar milimétricamente en tu boca entonces hoy yo creo bueno no creo estoy seguro que un protesista es un artista un artista de la máxima expresión comparado con los grandes escultores hiperrealista porque es milimétricamente funcional y aparte estás trabajando en algo vivo ¿no? porque hay sí es el que pone la prótesis del fémur y sí también son artistas nada más que el paciente está dormido aquí el paciente está despierto o sea eres un artista en la emocionalidad con tu paciente porque no nada más es y el técnico pues tiene que hacerlo de manera que cuando caiga ajuste entonces ¿en quién va a repercutir? en la emoción final del paciente si a la primera tú lo llegas el dentista trabajó bien hizo su preparación el técnico viene lo deposita ahí en la cavidad sella perfectamente y en media hora el paciente está listo es un trabajo en conjunto de dos artistas que trabajaron para darle una emoción de estabilidad y de bienestar al paciente ¿te imaginas todo lo que se lleva a cabo la dimensión que como entran y hay otra corona y hay hacer lo mismo lo mismo no cada vez que hagan una prótesis pongan todos sus seis sentidos ¿por qué son seis sentidos? dicen que las mujeres tienen seis o entonces son siete las mujeres y nosotros seis son seis sentidos por esto los sentidos vienen de la palabra sentir por eso se llaman sentidos y son el olfato el tacto el gusto el oído y la vista ¿no? y el sexto ¿sabes cuál es el sexto Alma? no tenía una pista vienen de sentido de sentir el sexto es sentir ¿por qué? porque cuando tú ves una langosta que te vas a comer no la puedes oír no la puedes escuchar nada más pues la vas a ver y si tú ves una pintura una pintura no la puedes probar no sabes a qué sabe no la puedes tocar pero sí la puedes sentir y si ves una langosta la vas a ver pero la puedes sentir tú vas a sentir qué satisfacción te va a dar en el estómago cuando estás viendo una pintura tú sientes esa emoción en el corazón entonces viene el sexto sentido es sentir entonces cuando tú haces las cosas con tu sexto sentido con tus seis sentidos te van a salir maravillas maravillas en tu prótesis maravillas entonces tú encuentra algo que te apasione y nunca más vas a tener que volver a trabajar en tu vida Miguel Ángel él decía yo no esculpo piedras yo solo las descubro las imágenes están allá adentro él nada más quitaba la piedra y aparecían las imágenes bueno esta parte del ser del artista de qué es lo que hacen realmente cómo se dedican después de 18 años siguen expresando y siguen motivándose y siguen ilusionándose haciendo lo máximo de de estas personas de estos artistas como cada uno de ellos está en su papel embebido esa es la parte que no debemos de dejar que nos abandone porque esa sensación de estar dando lo mejor de nosotros después de tantos años de trabajo cada obra de arte que hagan en sus manos está el resultado cuando llegue a la boca de sus pacientes esto me queda muy claro a mí en cuanto a lo que es la expresión del alma de la danza la danza se practica desde las civilizaciones más antiguas y la danza es la expresión del alma eso es lo que para mí significa la danza es cuando tú pones a danzar tu alma y lo proyectas en tus manos y puedes sacar una obra de arte entonces tú en tus manos tienes la capacidad de seguir creando aunque sea una sola pieza pero si cada vez la haces mejor y tú yo estoy seguro porque alguna vez a mí me sucedió que hacía en ese entonces amalgamas cuando estudié y había a veces que me dan ganas de firmarlas de ponerle ahí mi firma que dices y a veces decías no es que me puede quedar mejor y la tallabas y la tallabas y entonces esculpes tú de un material rígido como ustedes los técnicos de polvo de polvo y líquido fabricas una pieza una pieza milimétrica digo a mí de verdad nuestra profesión es maravillosa porque hacemos cosas increíbles a lo mejor por el mismo trabajo de todos los días no nos damos cuenta pero tú puedes hacer muchísimo esta parte esta parte de creatividad que tú puedes que tú puedes hacer está dada por la intención con lo que hagas si tu intención es dar al final un bienestar a tu paciente esta es la parte que te va a dar esa satisfacción de poder dar más que una simple figura en tus manos el tiempo es el que te va a decir cuando quieres estar tú listo para hacer las cosas y es que realmente es impresionante yo te lo digo como técnica dental la posibilidad que tenemos de expresión o sea en algún momento usaba yo el término divergentes los técnicos dentales somos divergentes porque tenemos la posibilidad de el arte la escultura la pintura la fotografía hoy mismo te digo están tomando un curso de fotografía macro y hablé ayer con Carlos que es el profesor y me decía Alma realmente es que yo soy él estudió 11 años o sea la carrera más todo lo que es la especialidad en ortodoncia él también es ortodoncista y me dice y hoy me encuentro a mis 38 años con fotografía y dice o sea realmente me apasiona y me apasiona que sea fotografía dental hace poco estaba yo hablando con un gran ceramista dental de los ángeles esteban barbalas y me dice Alma tengo dos niñas una de 8 o 9 años y si las tengo con cera y era impresionante cuando me enseñó los modelos en cera de las nenas de 7 o 8 años me dice Jorge wow hacen los centrales mejor que yo y este y ya todavía más fascinante se me hace el punto que el lunes era la presentación de las nenas de que tienen que mostrar el show en la escuela y ellas mostraron cómo hacer centrales en cera entonces me decía estoy más que radiante porque más que como protesista como papá el hecho de que uno pueda transmitirle a los hijos esa pasión por lo que estamos haciendo es como tú decías luego entonces ya no trabajamos simplemente estamos haciendo lo que nos gusta y en este caso nuestros hijos que son los ejemplos nosotros somos el ejemplo más cercano a ese ser humano único cuando ven esa pasión con la que nosotros desarrollamos nuestro trabajo que no es un trabajo de decir no quiero ir hoy sino hoy le digo a Lalo a mi hijo ya me voy hoy me toca filmar programa si mami ya tienes tu uniforme me dice entonces ese tipo de cosas hace que podamos transmitirle a nuestros hijos que en realidad amamos hacer esto y yo creo que la odontología tanto en un punto clínico como técnico nos está proveyendo la posibilidad de esa interacción con un ser humano que es el paciente y cuando lo hacemos como tú dices realmente estamos generando sonrisas en un cambio de actitud y de enriquecimiento personal para cada uno de esos pacientes entonces mira leo algunos comentarios de algunos de nuestros seguidores y dice aquí el profesor Norberto Torres dice doctor Jorge García un deleite escucharle muchas gracias y saludos Percy Torres dice soy Percy de Perú encantado de estar en esta charla espero que consideren programar más de estos temas abrazos laboratorio dental Ordóñez desde Cochabamba Bolivia dice son grandes saludos saludos desde Polanco saludos desde Bolivia Cochabamba Fer Chogoma Ordóñez después dice aquí wow sin palabras esto está extraordinario Caleb León Zoe Varela dice me encantó lo que pude escuchar soy ortodoncista pero también me aplica después nos dice aquí Alain Cuerti dice aquí presentes y pendientes desde Atlixco Puebla saludos Salmita saludos Alain después dice aquí David Osorio también es importante saber que como líderes nosotros debemos crear otros líderes no seguidores una característica importante de nosotros como líderes o no o no mami y si mi hijito chulo todos mis niños llegan a ser mis niños Dayana Campos dice hola recién me conecto desde Paraná Entre Ríos Argentina saludos saludos hasta Argentina Juan Pablo dice Eduardo que quiere ir allí estás invitado Eduardo después dice Juan Pablo Víctor dice hola muy interesante saludos desde Burgo Dental Buenos Aires Capital después dice Eber Mujica saludos llegué tarde pero los estoy viendo desde Bolivia dice esta plática está espectacular wow estoy realmente impresionado y muy agradecido por todo y cada uno de sus of them bendiciones a todos y un fuerte abrazo Jorge Omar López Olvera después una amiga nuestra de Chile Graciela Lastra dice simplemente fascinante un saludo fraternal como siempre desde los Ángeles Chile Sammy Robalino dice realmente es una gran charla saludos al doctor Jorge y al doctor Jorge García Alma gracias por compartirla abrazos desde Guayaquil Ecuador hermosa imagen dice Noemí Enríquez Viri López dice saludos Alma me encanta la plática y me hace recordar cosas que te llenaban y me hacían la vida más sencilla Eduardo Joven dice hola saludos desde Perú son como puedes ver hacer alguna muestra porque la verdad hay muchísimos comentarios pero nos están viendo desde como tú dices todas partes del mundo la charla quedará colgada en Youtube pero más que esto a mí por lo menos siempre platicar contigo y con Polo me hacen me hacen mejorar me hacen entrar en esa cuestión de reflexión e introspección para saber cómo puedo ser cada vez mejor y si me fascinaría porque lo comentamos en aquel entonces saber o sea a los chicos les encanta a mí también y yo creo que incluso como empresa también a cada uno de los que componemos alta técnica nos fascinaría seguir creciendo y rompiendo paradigmas si esto es así Jorge ¿qué posibilidades tengo? o sea yo sé que tú tienes algunos cursos necesito que me digas o que hagas algo así déjame este para terminar y te platico esto que vimos en este rato tiene muchos significados ¿no? para cada uno de nosotros claro aquí hoy el tiempo pasa el tiempo pasa y pues hoy tienes las herramientas y tú decides cuándo ampliarlas quiero que porque solo aquellos que se arriesgan a ir muy lejos sabrán lo lejos que pueden llegar el lema que yo les comparto que yo manejo es que tú te conviertas en gente común con logros extraordinarios y con esto les quiero decir que pues yo estoy encantado y dispuesto a seguir trabajando junto con con Pablo hemos diseñado un taller un taller de entrenamiento coaching para dentistas específicamente en donde todo esto de las metas liderazgo manejo de emociones es todo un taller que dura aproximadamente 10 módulos 10 módulos es una vez al mes es lo que está ya planeado arrancamos a partir de marzo y en donde vamos a estar tres de nosotros coaches llevando esto de la mano y con la posibilidad también de poderles dar su entrenamiento personalizado pues por via skype etcétera entonces viene viene grande este año viene pues mucha dedicación de parte de nosotros que esto pues nos encanta poderlo compartir hay muchísimo más esto es pues realmente una una probadita aquí hay es un resumen realmente de todos los temas que se van a manejar hay administración marketing hay muchas cosas que hoy pues no nos da el tiempo pero ya después te pasaremos el programa que está hecho para que pues todos los participantes hoy y los que puedan conectarse después puedan tener acceso a esto y poderse los compartir con muchísimo gusto ok muy bien entonces son 10 sesiones una vez cada mes de dos días cada mes de dos días cada módulo dura dos días yo sé porque hasta Polo me dijo Alma te tienes que inscribir o sea realmente me dijo no tú fuiste quien me dijo las metas tendrán que ser realmente altas y te aseguro que las vas a alcanzar entonces como tú dices hay diferentes emociones encontradas pero yo creo que el entusiasmo y el hecho de ver que para empezar que ustedes son grandes líderes en el punto de la odontología en el punto del ser de verdad o sea les tengo mucho aprecio tiene muy poco tiempo que los conozco pero he podido ver lo que significa trabajar hombro a hombro el buscar esto del ganar ganar y si el hecho de que cada uno de ustedes esté dispuesto a compartir esto con cada uno de los seguidores nos hace sentir muy bien muchísimas gracias Jorge y bueno chicos pues están totalmente invitados a la a la siguiente transmisión que vamos a tener la más cercana en la que tendremos el sábado del grupo estudio el cual será el tema que estaremos tratando de biomecánicas totalmente gratis y lo podrán estar viendo tanto de manera presencial como vía streaming les recordamos que no estará colgado el video del día de hoy queda totalmente colgado a partir de ahorita en youtube no sé con qué quisieras tú con qué frase quisieras cerrar el día de hoy el programa Jorge yo quisiera darles las gracias por su asistencia y a ti Alma por tu apoyo y pues yo quisiera decirles que esto apenas empieza esto apenas empieza en cada uno de ustedes esto es una reorganización que tú puedes hacer si tú lo decides esto es cosa de cada quien pero están las herramientas está pues la voluntad de Polo mía para poderles compartir esto y más que cabe la posibilidad entonces de aclarar que cualquier persona puede tomar el curso o sea el taller que están ustedes programando la ventaja es que al ser este odontólogos si alguno de ustedes tiene las metas enfocadas a la cuestión profesional de clínica este o de consultorio pues tenemos asesores expertos no tan solo en la cuestión de coaching sino de odontología que incluso puede haber bastantes contactos afines y que la asesoría pues es netamente personalizada o sea yo soy técnica en tal puedo tomar este taller pero también alguien que no sea técnico en tal puede tomar claro esto es abierto parece que este en sí está hecho a la medida inclusive pueden ver en la práctica cómo se maneja esto dentro de las clínicas también de las clínicas de nosotros se les invita para que vean todo esto que se está haciendo cómo se está poniendo en práctica que sí es y funciona así sucede ok bueno pues muy bien muchísimas gracias este queridos seguidores los invitamos al grupo de estudio el sábado 30 y para la siguiente transmisión estaremos poniendo el tema con tiempo para que ustedes nos 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 sintonicen y se acerquen a cada uno de nosotros para todos los que decidan y quieran recibir la revista impresa en la república mexicana recuerden que es totalmente gratuito soliciten a su depósito dental de manera gratuita también para que se logre el objetivo del equipo de alta técnica que tenemos de hacerles llegar esta revista a todos y vía pdf para todos los que están en algún otro país que no sea México es también totalmente gratuito y descargable en nuestro portal en internet tecnicadental.com y también Abraham estará poniendo en facebook el link para que ustedes la descarguen muchísimas gracias y les agradecemos su entusiasmo y cariño nos vemos muy pronto en el siguiente Obdent gracias Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.